ocupados, pero contentos. Busy but happy. ocupados, busy. ocupados, ocupados, ocupados. contentos, happy. contentos, contentos, contentos. ocupados, pero contentos. busy but happy. ocupados, pero contentos. busy but happy. ocupados, pero contentos. ocupados, pero contentos. Víctor, Pablo y Pilar son latinoamericanos. Víctor, Pablo and Pilar are Latin Americans. Víctor, Victor. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Víctor. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. 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 Pilar. 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 Víctor, Pablo y Pilar son latinoamericanos. 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 Yo soy China. Los cuatro somos amigos. I am Chinese. The four of us are friends. Cuatro. Four. Cuatro. 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 Yo soy China. Los cuatro somos amigos. I am Chinese. The four of us are friends. Yo soy China. Los cuatro somos amigos. 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 Ahora estamos en Alemania. 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 Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. We are students. We study German. Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos. 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 very Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. We have many classes every day and we are always very busy, but happy. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? Are you asking me who our teacher is? Preguntas Questions Preguntas ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? Are you asking me who our teacher is? ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Well, we have several, three men and four women. Hombres Men Hombres 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 Mujeres 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 Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. 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 Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno está en cargo de un tema, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Uno. One. Uno. Uno. Encarga. Commission. Encarga. 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 Asignatura. Subject. Asignatura. 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 Lectura. Reading. Lectura. 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 Grammar. 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 Conversación. 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 Cosas. Things. cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. Trabajan. 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 What are they like? Well, everyone works a lot. They are very good teachers. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. What are they like? Well, everyone works a lot. They are very good teachers. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. Son muy buenos profesores. Son muy buenos profesores.